¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras! ¡Ahogado en este mundo! ¡Eso crecía la fantasía! ¡Ya lo tiene el lugar! ¡Este mundo privado por las apariciones! ¡Este mundo privado por los otros que intentan pasar este mundo a algún gusto! ¡Quien se ha aleviado! ¡Quien se ha aleviado! ¡Me juntan yo! ¡Quien se ha aleviado! ¡Quien se ha aleviado!